el rey carlos 3 tiene cáncer durará poco tiempo su reinado hace poco el palacio de buckingham emitió un comunicado donde informaron que el rey carlos 3 fue diagnosticado con cáncer esta enfermedad fue descubierta recientemente cuando el rey fue sometido a una operación de próstata el comunicado detalla que el cáncer le fue detectado al monarca durante un procedimiento al que fue sometido recientemente ya ha comenzado el tratamiento y sus médicos le han aconsejado posponer sus compromisos públicos es así como el rey a sus 75 años inicia su tratamiento esta noticia ha sorprendido a la población en el reino unido quienes no se esperaban que este tipo de cosas ocurrieran pero recordemos que día la coronación del rey en el año 2023 comenzó a circular un vídeo una imagen de la coronación en donde se podía distinguir una figura un tanto extraña y que muchos en este momento relacionaron con la reina isabel o la ex esposa fallecida de la princesa diana en aquel entonces cuando se visualizaron estas imágenes de aquel aterrador vídeo de la coronación del rey se puede distinguir una diabólica figura durante la ceremonia en el clip se distingue una extraña figura encapuchada con un manto negro que caminaba sigilosamente por la entrada de la abadía ante esto las redes sociales en aquel momento estallaron indicaban que se podría tratar de la muerte con una guardaña pero nunca se supo en realidad que era el hecho ocurrió en los pasillos de la histórica abadía de westminster ubicada en londres allí se lleva a cabo cada sesión de los monarcas británicos aunque este hecho no ocurría desde hace más de 70 años en gran bretaña ahora que sale este comunicado emitido por el palacio de buckingham en donde comunican que el rey carlos tiene cáncer de próstata comenzaron las especulaciones y las predicciones a tener sentido a tal grado que el vídeo de su coronación se volvió viral nuevamente y en las redes sociales aseguran que el rey carlos le ha llegado el karma pues los responsabilizan de la muerte de su ex esposa lady d pero no conforme con ello ahora hay quienes aseguran que hay un libro basado en las profecías de nostradamus en el que se vaticina que alguien inesperado subirá al trono después del actual rey y este libro habría adivinado el año en que murió la reina isabel 2 en caso de ser cierto y que dure muy poco este reinado del rey juan carlos 3 quien crees tú que extra esa persona inesperada que subirá al trono pues tal parece que no es el príncipe william según esta predicción será el príncipe harris es así como el rey carlos 3 esperó toda su vida para ser rey y en menos de un año de su reinado le han diagnosticado cáncer será el karma como dicen las redes sociales que le ha llegado ustedes opinan nos gustaría que nos dejará sus comentarios si este vídeo te ha gustado regalanos un like y no olvides suscribirte al canal hasta la próxima